Tenemos una alta dependencia de la economía de la provincia de los hidrocarburos que creo que hay que desarrollar, Vaca Muerta, ponerlo en valor porque es la gran oportunidad que tiene Neuquén pero eso transformarlo también en, yo lo que digo es transformar la energía de Neuquén en trabajo y en oportunidades o mejora de calidad de vida para los neuquinos que creo que ese es el gran desafío que hay hoy estamos viendo como entran ingresos extraordinarios a Neuquén sin embargo no alcanza para llegar a fin de año la provincia necesita endeudarse para poder pagar pagar los sueldos y pagar la estructura de Estado básicamente que consume casi el 100% del presupuesto lo consume el mantener o sostener un Estado muy grande y que es ineficiente